hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir una forma nueva innovadora para germinar frijol chino en casa súper fácil sencillo y cero probabilidad de fracasar obtendrás unos germinados chinos limpio impecable y totalmente fresco de manera casera sígueme para ver cuáles son los pasos vamos a explicar paso a paso es muy rápido y muy fácil como había explicado en el vídeo anterior otra forma de preparar germinado en casa paso 1 tenemos que seleccionar los frijoles chinos que no estén cuarteados rotos a la mitad con piedras o ramas paso 2 tenemos que sumergirlo en agua por lo menos por 8 horas la forma más fácil y recomendada es sumergirlo por una noche una vez listo este es el resultado habrá crecido al doble paso 3 lo vamos a sembrar primero colándolo para que esté seco botamos todo el agua que tiene y vamos a buscar el envase con el que lo vamos a sembrar en esta oportunidad vamos a utilizar esta tetera que tenemos siempre en casa que ya no está en uso nos aseguramos que está totalmente limpio cero grasa y lo vamos a agregar completamente nos aseguramos que esté totalmente puesto de manera plano esta forma de preparación a diferencia de la última que compartí tiene una ventaja que de estar en la tetera automáticamente está aislado con la luz solar eso es muy importante y en el método anterior agregué una bolsa negra para tener este mismo efecto una vez listo lo dejamos reposando en un lugar fresco y seco paso 4 le vamos a regar agua tres veces al día por la mañana medio día y antes de descansar y lo vamos a hacer de la siguiente manera ya este es el segundo día y lo que vamos a hacer es sumergirlo hasta que pase por la cantidad de frijol que tenemos en este segundo día ya estamos viendo que está brotando vamos a utilizar agua limpia agua filtrada para bañarlos nos aseguramos que esté bien hidratado y le retiramos el agua vamos a presionar suavemente con el dedo a la tapa de la tetera para que no se salga y nos aseguramos que esté totalmente seco es muy importante escurrir todo el agua que tiene para que así la parte de abajo no retenga agua y no se dañe a su vez lo vamos a dar un movimiento suave para que se acomode de nuevo y esté totalmente uniforme dentro de la tetera este es el resultado del tercer día y ya en el cuarto día podemos observar que creció tanto que lleno toda la tetera la cantidad de frijol para agregar la tetera dependerá del tamaño de la tetera de cada quien le podemos hacer un experimento y a la siguiente vez ya sabemos si queremos que crezca más le agregamos menos frijoles ahora para cosechar vamos a buscar una olla grande lo sacamos completamente y vamos a agregar agua para comenzar a sacar toda la cáscara del frijol chino suavemente con la mano vamos sacudiendo para que se vaya cayendo es muy fácil es solamente hacer movimientos así y vamos sacándolo al siguiente envase vamos a repetir esta operación por tres veces aproximadamente vamos a observar que cada vez que lo pasamos ahora a otra olla está cada vez más limpio este es un proceso muy fácil y muy rápido simplemente lo sacudimos y lo vamos sacando igualmente si vemos algunos sueltos por ahí lo vamos sacando con la mano para que quede lo más limpio posible y ya en la última fase lo que vamos a hacer es que lo escurrimos directamente a un envase ya para escurrir y así de una vez lo podemos guardar en el refrigerador directamente este es en el caso que puedas guardar con todo el escurridor completo si lo quieres guardar en una bolsa entonces te recomiendo que le eches un vistazo a mi vídeo anterior de cómo secarlo colocándolo encima de una toalla expandiéndolo y secándolo antes de guardarlo y de guardarlo con el escurridor lo que hacemos es que lo metemos en una bolsa negra esto evitando para que tenga contacto directo con la luz y así que las hojas amarillas se vuelvan verdes y listo así tenemos nuestros terminado de frijol chino igualmente en los vídeos anteriores he compartido cómo hacer ensaladas de frijol chino y salteado de frijol chino si no lo has visto que dejo el link abajo en la cajita de descripción y bien eso ha sido todo por hoy espero que le haya gustado este nuevo método para germinar frijol chino les invito a que lo intente y si lo ha hecho por favor déjame un comentario abajo de cómo les fue muchas gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao